Se me hace muy complicado empezar este vlog por no saber de qué hablar, qué tema rescatar, qué cosas importantes podemos hablar de Colo-Colo. Hay muchas cosas malas y hay muchas cosas que no nos ponen contentos nosotros como el chat. A mitad de semana Colo-Colo enfrentó a Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Yo tenía pensado subir un vlog respecto a ese partido, me dio vergüenza porque no sabía de qué hablar. No había mucho que rescatar en Colo-Colo, fue un partido que solamente se tocó, se tocó, atraba a los defensas. Nunca se mostró un gran poder de ataque y eso a muchos hinchas nos dejó muy poco contentos respecto a Colo-Colo, de lo que ha mostrado Colo-Colo. El partido por la Copa Libertadores nosotros pensábamos que Colo-Colo iba a ganarlo tranquilamente. No sé, 1-0, 2-0, pero creo que lo mostrado por Colo-Colo fue pésimo, fue mediocre. No creen, no representa lo que quiere el hincha, a lo mejor representa lo que quiere el técnico, pero no representa lo que quiere el hincha. Se puede ganar, sí, pero no representa lo que quiere el hincha y no han mostrado nada. Y resulta que nos sale el gol y no sabemos defenderlo, no sabemos cuidar al 1-0. Entonces, anda para pensar que algo pasa en Colo-Colo, que hay muchos jugadores que no quieren jugar, que no quieren correr, o cuando les da la gana quieren correr, pero algo está pasando en Colo-Colo que no nos deja contentos. Y por esa razón no tenía de qué hablar después del partido, porque no había nada para rescatar. Creo que lo único bueno fue lo que hacía Barroso con Saldivia, pero lo demás no había mucho que hacer. Valdés no corrió a Jan Mosidur, creo que se le olvidó cómo juega la posición del lateral, no subió tanto. Entonces, Martín Rodríguez también estuvo muy perdido. No hay nada que rescate en Colo-Colo, no hay nada, absolutamente nada respecto al partido de la Copa Libertadores. Y lo que sucedió en el partido contra la Calera, no sé si fue peor, no sé si fue mejor, o a lo mejor fue exactamente lo mismo con otros jugadores, pero también no se mostró absolutamente nada. Si lo único que se rescata en el equipo de Colo-Colo son los dos defensas y los dos del medio campo. Creo que es lo único grande que se puede rescatar del equipo, que son Barroso y Saldivia en la defensa. Se han convertido en un complemento junto a Villar, creo que esa seguridad en la defensa es bastante buena para el equipo. Pero no podemos depender de eso, de que solamente nos ataquen y nos van a salvar todo. No puede ser eso, no puede ser. Y Báez y Báez creo que le dan un poco más de estabilidad al equipo, pero no hay mucho más que rescatar en Colo-Colo. No hay mucho que se pueda elogiar del futuro de Colo-Colo. Y eso hace cada vez más complicado comentar lo que sucede en el equipo, porque no sabemos si son los jugadores, no sabemos si son ese técnico, que quieren jugar ese fútbol. Yo creo que si no han escuchado las críticas de los hinchas, hoy en día todos están de acuerdo con lo que no está mostrando mucho. Y resulta un poco contradictorio porque igual termina ganando, pero eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos ver que el equipo corra, que el equipo arrase con el rival. Resulta que eso no se da en Colo-Colo, no se muestra el poderío que tiene que tener Colo-Colo. Se dice que entró Párez y Báez se cambió el equipo. Es muy extraño que el primer tiempo no se haya mostrado tanto como en ciertos pasajes del segundo tiempo. Porque el segundo tiempo tuvo ciertos pasajes buenos, pero se hacen más relevantes por el hecho de que el primer tiempo fue demasiado malo. Y siendo honesto, creo que me pegué una pestañada de unos 5 minutos, un poquito más. Creo que estuve pestañeando porque realmente el partido me dio sueño. Realmente me dio sueño el primer tiempo. El primer tiempo yo creo que tengo que haber dormido un par de minutos. Porque no se mostró nada. Se mostraba un fútbol muy desordenado, un ataque muy desordenado, un poco claro. Y el segundo tiempo a lo mejor se mejoró un poco. Pero si alguien puede ver el partido cerca al minuto 90, tiene que haber sido. Que Colo-Colo va atacando, entonces empieza a atacar por derecha. El pájaro va el té a 10 metros de él parado, sin moverlo, así como mirando, así como dala para atrás nomás porque no quiero correr. Eso no puede ser en Colo-Colo. En Colo-Colo hay que correr, hay que cerrar el partido. O sea, Colo-Colo no cierra los partidos y se lo complica demasiado porque muchas veces ganan 2-0, le hacen el 2-1. Y Colo-Colo se pierde en el partido, se va negro. Entonces da para pensar, algo está pasando en Colo-Colo. O es el técnico o son los jugadores, pero alguien tiene que dar la cara y decir qué sucede en Colo-Colo. Porque no puede ser que el equipo juegue tan lento, o sea, está bien que se saque el resultado. Pero el equipo no puede jugar a ese ritmo, a ese ritmo mediocre, poco claro. Hay que mejorar. Si ellos hablan de la Copa de Libertadores, que quieren descansar porque quieren jugar a la Copa de Libertadores, muestran un buen fútbol en la Copa de Libertadores. Lo que mostraron contra el Independiente del Valle fue pésimo, fue mediocre. Nadie quedó feliz. También fue un partido para poder dormir. O mejoran, o van a tener que dejar sus puestos por otros jugadores. Yo pensaba que el equipo que iba a jugar con la Caleri iba a tener a muchos más jóvenes. Y no fue así. Fueron casi el equipo titular que lo curó entre tres cambios solamente. Hubiera puesto un equipo con más jóvenes. Creo que se hubiera notado un ritmo de juego un poco mayor en el partido amistoso contra Universitario de Lima. Aquí como local y como visita. Cuando jugaban los juveniles, el equipo corría demasiado. Corría bastante. Y eso era todo lo que nosotros queríamos ver de Colo-Colo. Pero con los titulares, con la mayor experiencia, el equipo baja como tres o cuatro cambios. De una, el equipo es lento. A lo mejor de repente hace un cambio de ritmo y te puede meter un gol. Pero eso no nos convence a nosotros. No podemos estar 40 minutos aburridos viendo un partido de Colo-Colo. Colo-Colo tiene que ser protagonista en cada partido que juegue. Y eso no lo ha demostrado. Creo que hay que mejorar bastante. Se nos viene un partido por la Copa Libertadores esta semana también. Contra Melcar. Y Colo-Colo tiene que mejorar. Va a jugar en un horario que supuestamente ellos quieren jugar. Que es un horario que lo acomoda mucho más. Van a jugar en su casa, con su público. Lo más probable es con el estadio lleno. Porque la Copa de Terres siempre se llena el estadio. Tiene que mostrar mucho más que solamente cinco jugadores en el equipo. Los dos defensas, el asquero y los dos en el medio. Y nadie más. No pueden ser cinco jugadores los que mejor juegan en Colo-Colo. Tiene que ser todo un equipo. Y eso hay que mejorarlo. El Cotto tiene que mejorar. Los jugadores tienen que mejorar. Y hay jugadores que corren. Y hay jugadores que no corren. Y esos que no corren hay que sacarlos del equipo. Colo-Colo tiene que ser mucho más. No podemos seguir siendo un equipo que tenga este ritmo de juego. Tiene que ser un ritmo superior. Tiene que ser por encima del otro equipo. O si no muchos de ellos van a tener que salir a mitad de año. O mejoran o mejoran. Es la única opción que tiene Colo-Colo. Bueno muchachos. Ese ha sido el vlog del día de hoy. Creo que no hay mucho más que comentar. Si les gustó este video pongan me gusta. Compártanlo. Suscríbanse a este canal. Que estaremos subiendo más vlogs. Espero que después del partido contra el Edgar. Podramos hacer un vlog. Respecto a lo que jugó Colo-Colo. Y ojalá que haya mejorado. Que sería bastante bueno. Así que nada. Los dejo invitados a que se suscriban a este canal. Para que estén atentos a los próximos videos que subamos. Respecto a los partidos de Colo-Colo. Las salidas de Colo-Colo. Y todo lo que suceda en el estadio. Esto fue. Es vlog algo.